Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Explore Classroom en Español. Soy Viviana Castilla y me da mucho gusto verlos a todos por aquí. Y en representación de National Geographic Education, les agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a otra sesión de Explore Classroom en Español. Perdón, se metió el audio. National Geographic cree en el poder de la exploración y la posibilidad de cambiar al mundo. El corazón de la comunidad de National Geographic es, por supuesto, nuestros exploradores. Exploradores que son científicos a la vanguardia, investigadores maravillosos y grandes narradores. Los eventos de Explore Classroom en Español nos permiten conectar a estudiantes de distintas partes del mundo con nuestros exploradores de National Geographic. Para aprender mediante sesiones breves sobre su trabajo y tener la oportunidad de interactuar con ellos haciéndoles preguntas directamente. El día de hoy contamos con la fortuna de tener la presencia de Diego Paul. Diego es paleontólogo y les voy a platicar un poquito de Diego Paul en un momentito. Antes quisiera saludar a todos los chicos que tenemos aquí, muy entusiasmados por estar con Diego. Y tenemos aquí a Emma y Ben de Iowa, a Luis de Guatemala. Pueden ir saludando, chicos. A Kyle, perdón, a Fuller, Thatcher y Mural de Tulsa, Oklahoma. A August y Tiger, a Tiger de Albany, Oregon. Tenemos a Alma Rosa de San Cristóbal de las Casas, en México, representando a los alumnos del Colegio Berta von Gloomer. También tenemos a Samuel y Benjamín de Charleston, Carolina. A Luciano y Emanuel, también los tenemos aquí desde Ecuador. Hola. Tenemos a Daniel, a Sara y a Carola visitándonos desde el Perú. Tenemos a Mayer, que está en Estados Unidos y es alumno de Indiana. Indiana es profesora de Falls Church en Virginia. Y tenemos también a la profesora Laura. Pues, Diego, te damos la más cordial bienvenida. Y pues nada más quisiera platicar un poquito. A ver, denme un segundito, por favor. Ah, no. Perdón, les platico un poquito de Diego. Tenemos que Diego es un paleontólogo que estudia la evolución de los dinosaurios. En los últimos 15 años ha descubierto más de 20 especies nuevas de dinosaurios, cocodrilos, lagartijas y otras criaturas, perdón, incluyendo el dinosaurio más grande, el patagotitán, un herbívoro que medía 30 metros y pesaba 70 toneladas. Diego, estamos muy emocionados y muy ansiosos por escuchar tu plática. Son todos tuyos y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Diego. Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar con ustedes, compartiendo una jornada de NatGeo Explorers en Education y poder contarles un poco lo que hemos encontrado hace unos pocos años en el sur de Sudamérica, en la Patagonia. Voy a empezar la presentación. Y en esta presentación lo que vamos a hablar es sobre el descubrimiento del patagotitán. Es el dinosaurio más grande encontrado hasta el momento. Y este dinosaurio es de estos dinosaurios de cuatro patas, cuello muy largo y cola muy larga, que fueron tan comunes en el pasado en nuestro planeta. Estos dinosaurios eran los herbívoros más comunes en la era de los dinosaurios. Herbívoros son los animales que comen plantas y vivían en estos bosques llenos de coníferas y de diferentes plantas y comiendo mucho para sostener ese tamaño tan tan importante que tienen. El tamaño de estos dinosaurios es lo que más los distingue de cualquier otro animal terrestre. El patagotitán pertenece a una gran familia de dinosaurios que son los que llamamos los saurópodos, que son estos animales de cuatro patas, cuello muy largo y cola muy larga, y que llegaron a ser los animales más grandes que vivieron sobre la Tierra. Incluso fueron mucho más grandes, hasta diez veces más grandes, que los otros dinosaurios. Por ejemplo, el famoso T-Rex o los famosos dinosaurios pico de pato. Los saurópodos llegaron a ser grandes, pero eran diez veces más pequeños que los saurópodos. O sea, los saurópodos eran los gigantes de los gigantes. Y por eso es que es muy interesante estudiarlos, para entender cómo es que llegaron a ser tan grandes. Algo que tuvieron los saurópodos, estos gigantes dinosaurios, es que vivieron en todo el planeta. En Norteamérica, en Sudamérica, en África, en Europa, en Asia, y también Antártida. Pero hay un lugar que es muy especial, y que es donde yo vivo, que es la Patagonia. El sur de Argentina y Chile, el sur de América del Sur. La Patagonia es una región que es uno de los lugares más importantes para buscar dinosaurios. Uno de los mejores lugares de todo el mundo para encontrar dinosaurios, especialmente estos gigantes saurópodos. Y resulta que, cuando vamos a buscar huesos de dinosaurios, muchos nos preguntan ¿Cómo encuentran los huesos? ¿Empiezan a ser pozos? ¿O cómo es que los detectan? Bueno, la verdad es que caminamos en el campo, mirando al piso, y buscando cosas que asoman en la Tierra. En lo que ven en la foto, es un hueso de un dinosaurio que está justo asomando en el medio de la Tierra, en el medio de rocas que contenían ese fósil. Entonces, cuando uno ve algo así que está empezando a asomar, se da cuenta que si empieza a excavar, a hacer un pozo, puede haber más huesos. Y puedo llegar a encontrar algo más grande. Bueno, resulta que hace seis años, un señor que vivía en el campo, tenía un campo en el medio de la Patagonia, y estaba caminando buscando a sus ovejas, y lo que encontró fue unos huesos de este estilo. Él se dio cuenta enseguida que era algo diferente. No era una roca, no era una piedra, era algo diferente en el suelo, y le parecían que eran huesos de un animal grande. Entonces nos avisó, y nos llevó hasta el lugar. Nos indicó el lugar en donde había encontrado ese hueso, que pensaba que podía ser de un dinosaurio. Luego de comenzar a ver el lugar, y a estudiar los huesos, aquí está un compañero mío, Pablo, empezó a destapar el hueso que se metía hacia adentro. Es decir, el señor que había encontrado la punta del hueso, y el resto del hueso se metía hacia adentro del piso. Entonces hay que empezar a hacer la excavación, y luego de hacer la excavación, lo que apareció era el hueso completo, que era el hueso del dinosaurio más grande conocido hasta el momento. Este es el fémur, que es el hueso que tenemos que va entre la cadera y la rodilla, es el hueso más largo de nuestro esqueleto, y del esqueleto de los dinosaurios, y este es el fémur de patagotita, de la pata trasera de patagotita. Fíjense que es más alto que yo, ese hueso solo pesó 800 kilos, y realmente nos muestra lo gigante que era esta especie, este dinosaurio. Esta es la excavación que hicimos, porque lo mejor que tuvo este lugar es que no había un solo hueso, sino que al empezar a abrir la excavación, encontramos muchos huesos del mismo animal. Encontramos un total de 150 huesos, esta es una reconstrucción de lo que fue toda la excavación, esto tenía unos 50 metros de largo, es decir, la excavación tenía dos o tres buses escolares aproximadamente de largo, y en él había 150 huesos, que pertenecían no a un solo dinosaurio que quedó enterrado ahí, sino a seis dinosaurios que quedaron enterrados en ese mismo lugar. Y todos esos huesos pertenecían a un animal que no conocíamos antes, lo que era una nueva especie. Sacarlo fue muchísimo trabajo, acá ven como un camión grúa está levantando, y lo que levanta es un bloque que tiene adentro el hueso, o el fósil, rodeado de la roca. Es decir, cuando uno encuentra un fósil no lo levanta al hueso solo, sino que saca el bloque de la roca que contiene al hueso, envuelto en yeso, que es eso blanco que vemos. Y eso nos sirve para transportarlo hasta el museo, o el lugar donde lo vamos a estudiar, de manera segura, y que no le pase nada a este fósil tan único. Entonces, luego de todo el trabajo, una vez en el museo pudimos ubicar todos los huesos que habíamos encontrado, y reconocer que teníamos más de la mitad del esqueleto de una nueva especie, que era gigante. Y como era gigante, la llamamos Patago Titan. Titan quiere decir gigante, o Titan, y Patago por haberse encontrado en la Patagonia, el lugar donde vivía este gigante. Entonces, en ese dibujo que ven ahí, los huesos que están pintados de colores, son los huesos que encontramos en la excavación. Y aquellos que están en gris, es que no los pudimos encontrar. Quizás en el futuro, haciendo más excavaciones, podamos encontrar partes de esos huesos que faltan. Bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos averiguar al tener un esqueleto tan completo? Bueno, por ejemplo, podemos estimar cuánto pesaba este dinosaurio. Y para eso hay dos huesos que son los más importantes. Uno es el hueso principal, la pata de atrás, que es el fémur, que ya vimos la foto anteriormente, y el otro es el hueso principal, de la pata de adelante, o del brazo, que es el húmero. Es el hueso que va entre el hombro y el codo del dinosaurio. Los dos están pintados ahí en azul. Bien. ¿Por qué son tan importantes esos huesos? Bueno, porque esos son los huesos que soportan todo el peso del animal. Entonces, lo que podemos averiguar es que si sabemos cuán gruesos son, cuán gordos son en la parte central, podemos llegar a averiguar cuánto pesaba el dinosaurio. Y esto lo sabemos porque hay una relación muy, muy buena entre cuán gordos son los huesos y cuánto pesa un animal. Si nosotros pesamos animales que viven hoy en día, por ejemplo, agarramos un lagarto y lo pesamos y vemos que pesa 2 kilos, vamos a ver que tiene huesos que son bastante finitos. Si, por ejemplo, agarramos un león que por ahí pesa 200 kilos, vamos a ver que los huesos son más gordos. Y si agarramos una vaca que pesa por ahí 500 kilos, vamos a ver que sus huesos son mucho más gordos. Entonces, viendo esa relación y midiendo en el pataotitán, podemos estimar que llegaba a pesar unas 69 toneladas. Eso es el equivalente a 10 elefantes africanos. O sea, ustedes cuando ven un elefante que lo ven así gigante, bueno, el pataotitán era como 10 elefantes juntos. Era tan largo que era tan largo como un avión que los que usamos para viajar de distintas ciudades a distintas ciudades. Este animal tan grande y tan pesado, ¿cómo hacía para moverse? Esa fue una de las principales preguntas que teníamos. Y lo que pudimos hacer es reconstruyendo todo el esqueleto, poder ver cómo eran los músculos que tenía este animal, porque ustedes saben que los diferentes músculos se insertan, se unen a los diferentes huesos del esqueleto. Entonces, si conocemos los diferentes huesos, podemos darnos una idea de cómo eran los músculos. Y eso nos lleva a entender cómo se movían estos gigantes. Y algo muy interesante que descubrimos es que el cuerpo de estos gigantes estaba construido realmente como un puente. es decir, las piernas eran pilares muy robustos y el cuerpo, la columna vertebral con todas las vértebras, era la parte horizontal del puente. Del mismo modo que vemos en esta foto. Los puentes tienen pilares muy, muy importantes que soportan todo el peso y luego tienen una parte muy importante que es la parte horizontal por donde van los autos. Esta parte tiene que ser suficientemente fuerte para soportar el peso de los autos o las personas que viajan encima. Del mismo modo, cuando analizamos el esqueleto de este gigante, vemos que esa columna vertebral hecha de diferentes vértebras era muy rígida y muy, muy robusta. Para mostrarles cómo averiguamos esto, les voy a enseñar un poco de cómo es la anatomía de los diferentes animales. Por ejemplo, esto que vemos ahí es un steak, lo que en Estados Unidos se llama un T-bone steak o en diferentes países de Latinoamérica se puede llamar costeleta o chuleta y lo que vemos ahí es que tenemos una vértebra partida a la mitad. Si completamos las dos, si ponemos dos chuletas juntas, lo que vamos a ver es en el centro de eso blanco es la vértebra del animal. Y vemos que tiene una lámina que va para arriba de hueso ahí en el centro, justo arriba del agujero redondo y luego dos láminas que van para el costado. Y la carne, que es eso que está encerrado entre la lámina que va para arriba y la lámina que va para el costado, esa carne que nosotros comemos es un hueso muy importante que va todo a lo largo de la espalda del animal, desde la cintura hasta la nuca, hasta el cuello a la cintura. Y estos músculos son los que le dan estabilidad y soporte al cuerpo del animal. Ahora, cuando lo comparamos en patagotita lo que vemos es que tenía una espina que va hacia arriba, una lámina que va hacia arriba que era mucho más alta. Y esto nos está diciendo que el músculo que iba en ese lugar era mucho más grande que el que tienen hoy en día, por ejemplo, una vaca o algún animal de los que normalmente vemos. Entonces, una chuleta de patagotita era equivalente a 5.000 chuletas de las que comemos hoy en día en nuestras casas. Imagínense todos esos músculos que tenía en patagotita eran indispensables para poder caminar, para poder moverse. Y nos lleva a preguntarnos cómo hacía para crecer tanto. Imagínense que este animal que pesaba 69 toneladas, eso quiere decir 69.000 kilos, necesitaba comer mucho para poder generar ese cuerpo. Estimamos que cuando era adolescente patagotita podía crecer hasta 3.000 o 4.000 kilos por año. Es decir, cada año incrementaba su peso en 3.000 kilos más o 4.000 kilos más. Y eso involucra comer mucho. Si ustedes quieren crecer, tienen que comer muy bien. ¿Verdad? Bueno, lo mismo le pasa a los demás animales. Para poder crecer necesitan comer. Y eso nos lleva a preguntarnos qué pasaba en nuestro planeta hace 100 millones de años para que pudieran existir animales tan grandes como patagotita. Y encontramos algo muy interesante que es que el momento en que vivió patagotita es un momento muy importante para los bosques de nuestra tierra, de nuestro planeta tierra. En principio estaban apareciendo un grupo de plantas muy importantes que empezaron a cambiar completamente como eran los bosques en nuestro planeta. Mientras que antes, en el pasado, antes de que vivía patagotita, las plantas más comunes eran los helechos y las coníferas, hace más o menos 100 millones de años empezaron a aparecer unas plantas diferentes que tenían flores. Y son las plantas con flor que hoy son tan comunes en los bosques y en los jardines que tenemos nosotros. Hoy en día las plantas con flor son las más comunes pero aparecieron en nuestro planeta hace poco más de 100 millones de años. Y cuando aparecieron fue una completa revolución, cambió por completo nuestro planeta porque los bosques cambiaron, aparecieron plantas diferentes y cuando aparecen plantas diferentes también aparecen animales diferentes. Por ejemplo, es el momento donde empiezan a aparecer muchos insectos que tienen una relación muy cercana con las flores, como por ejemplo las abejas, que se alimentan del néctar y son tan importantes porque llevan polen de una flor a otra para reproducirse. Entonces, la aparición lo que nos está marcando es este momento tan especial en donde cambió completamente nuestro planeta. Aparecieron plantas nuevas, aparecieron dinosaurios nuevos, aparecieron otros tipos de animales y eso es algo que vemos repetidamente en la historia de nuestro planeta. Hay momentos en donde las cosas no cambian, las cosas son más o menos como eran, son estables y de repente en un instante en pocos años cambian completamente en nuestro planeta porque aparece como una revolución de la biología, de la vida, hay nuevas especies, hay nuevas plantas, hay nuevos animales y eso ha ocurrido una y otra vez en el momento, en la historia de la vida. En este momento además de las nuevas plantas y los nuevos animales lo que vemos es uno de los registros más altos de la temperatura en nuestro planeta. Era una época muy caliente de nuestro planeta. Nosotros sabemos que el clima ha cambiado en el pasado, en este gráfico lo que vemos es esa línea naranja que va para arriba y para abajo indica cómo ha cambiado la temperatura de nuestro planeta en los últimos 500 millones de años. Nunca ha sido estable la temperatura, ha habido momentos en que se calentó el planeta, hay momentos en donde se enfrió el planeta. Bueno, uno de los momentos más calientes en la historia reciente fue hace 100 millones de años cuando vivió el patagotito. Entonces vemos que estos cambios están relacionados del planeta, del clima, las plantas, los insectos, los animales, está todo relacionado y cuando cambian las cosas cambian muy rápido. Y esto es algo que nos puede contar la paleontología, el estudio de la vida del pasado. En todas las capas de roca que se van acumulando quedan registrados estos cambios. Y creo que nos puede dar mucho que aprender sobre cómo es nuestro planeta y cómo es la vida en nuestro planeta. Fíjense que hoy en día estamos viviendo un momento muy especial con el coronavirus que está cambiando cómo nos comportamos, está cambiando cómo vivimos, cuánto salimos, cuánto nos acercamos a la gente y creo que eso es algo que ha pasado muchas veces en la historia de la vida que en algunos momentos llegan nuevas reglas y hay que adaptarse y amoldarse para poder seguir viviendo y vivir mejor en el mundo que nos toca hoy en día. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y quedo atento a cualquier pregunta que tengo. Muchas gracias, Diego. No, bueno, maravillosa tu presentación, súper interesante, tenemos muchos comentarios en el chat y estoy segura de que los chicos aquí en pantalla también tienen muchas, muchas preguntas. Si te parece bien, pasamos a la ronda de preguntas. Vamos a empezar con algunos de los chicos aquí en pantalla y después vamos a algunas preguntas en el chat que, bueno, tenemos a gente viéndote desde YouTube en vivo y comentando en el chat a Francisco, Heide, Mary, Gabriela, la Fundación GTRF, José, Esquirio, Víctor, Ana, Lane, Silvia, Elena, Kevin, Karen, Sergio, Asali, Alberto, Antonio, tenemos mucha gente en el chat interesada en platicar contigo, pero bueno, vamos a empezar con las preguntas aquí con vamos a iniciar con Daniel y Sara, si les parece bien, Daniel y Sara ya tienen una pregunta para Diego. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿cómo se hace para saber que es efectivamente un hueso de dinosaurio o un fósil? Porque hay varias cosas que encontramos acá en el campo, nosotros vivimos en los Andes, en Perú, en la sierra, y vemos varias cosas, a veces piedras, a veces huesos, pero que son de animales mucho más recientes, ¿no? De por ahí alguna vaca o carnero o perro que murió hace 10, 20 años, pero ¿cómo se hace para distinguir y para reconocer que determinada cosa es probable que sea un fósil? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, para eso, para identificar un fósil, hay dos cosas que son muy importantes. Una es en qué lugar lo has encontrado. Como bien sabemos, en diferentes partes de nuestra tierra hay diferentes tipos de rocas, diferentes tipos de suelos. Entonces, hay suelos que contienen rocas que se han formado en la época de los dinosaurios. Entonces, si estamos caminando por un terreno que son rocas que se formaron hace 100 millones de años, bueno, puede ser que en ese lugar lo que encontremos sean animales que vivieron hace 100 millones de años, como por ejemplo los dinosaurios. Pero si estamos caminando en un lugar donde las rocas tienen 10.000 años, por ejemplo, bueno, ahí dinosaurios ya no existían, pero existían, por ejemplo, las mulitas, los armadillos gigantes o los perezosos gigantes y podemos encontrar ese tipo de animales. Entonces, la primera cosa es saber en qué terreno estamos, si son rocas de qué antigüedad. Y para eso, eso es lo que estudia la geología. Nosotros utilizamos mucho los estudios geológicos para saber en qué, en dónde estamos parados, en dónde estamos buscando. La segunda punto muy importante es mirar y estudiar bien el hueso, porque los huesos o los restos de los animales nos dan pistas de a qué tipo de animal pertenece. Si vos observás, por ejemplo, el fémur de un perro, vas a ver que es muy parecido al fémur de un lobo, de un zorro y quizá de un gato, pero es bastante diferente al fémur de una vaca o de un oso hormiguero o de un oso panda. Entonces, eso es lo que estudiamos en los paleontólogos, la forma de los huesos y comparándolas, podemos decir, este fémur pertenece a algo parecido a la familia de los perros y de los lobos, pero seguro que no es una vaca o no es un perezoso o no es un lagarto. Entonces, esas dos cosas son las más importantes. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Carola. Gracias, Diego. Vamos a ver ahora si Mayer, Mayer, ¿tienes una pregunta para Diego? Sí. ¿Cómo sabes qué dinosaurio es? Muy bien. Muy buena pregunta, Mayer. Cuando empezamos a encontrar este dinosaurio, empezamos a comparar los huesos, como le contaba recién, comparando con diferentes especies, con otros dinosaurios que ya conocíamos, y nos dimos cuenta que este dinosaurio tenía huesos que eran diferentes a cualquier otra especie que ya conocíamos. Era algo diferente, era algo nuevo, y cuando encontramos huesos que no se parecen a ninguna especie, nos damos cuenta que tenemos una nueva especie, una especie que no conocíamos, y ahí es cuando lo bautizamos, le damos un nuevo nombre y decimos, este es el Patagotitan, vivió en Argentina, en el sur, en la Patagonia, hace 100 millones de años y tenía los huesos de esta forma, y eso es lo que hacemos cuando damos a conocer una nueva especie de dinosaurio. Ok, muchas gracias, Diego, y gracias, Mayor, por tu pregunta. Vamos ahora a pasar con Luis, Luis tiene una pregunta, ya tiene activado el micrófono, Luis, adelante. Diego, tengo una pregunta, ¿el Patagotitan tenía un depredador dominante? Muy buena pregunta, es muy interesante porque conocemos de esta época, de esta misma época, en el mismo lugar en la Patagonia, vivían carnívoros muy grandes, tan grandes como T-Rex o incluso un poco más grandes, que eran, por ejemplo, el Giganotosaurus, animales muy grandes, pero que igualmente llegaban a pesar 7 u 8 toneladas, el Patagotitan, recordemos que pesaba casi 70 toneladas. Entonces, esto es algo parecido a lo que pasa en África con los elefantes y los leones. El león es el mayor predador de la sabana africana, y quizás en algún momento puede llegar a atacar a un elefante bebé, si lo encuentra Azor, pero nunca se va a animar a atacar a un gigante como un elefante, porque una de las ventajas de ser gigante es que nadie te molesta, nadie te va a querer atacar, y probablemente este era el caso del Patagotitan, no tenía ningún predador cuando ya era adulto, pero cuando era bebé o en los primeros años de crecimiento, sí podía ser atacado por carnívoros muy grandes que vivieron en esa época. ¿Y tampoco tenía ningún depredador aéreo que conozco una especie de dinosaurio que se llama el Quetzalcoatlus, que tengo entendido que era un dinosaurio aéreo muy grande? Sí, ese vivió en la zona de América del Norte, entre México y Estados Unidos, era lo que llamamos un pterosaurio, que son reptiles voladores parientes de los dinosaurios y que podían ser predadores, pero seguramente se alimentaban de presas mucho más pequeñas. Muchas gracias, Diego. Gracias, Luis, gracias, Diego. Ahora vamos con Emma y Benjamín, después con Thatcher, Murrell y Fuehler, pasamos una pregunta del chat y regresamos acá. Ok, a ver, Emma y Benjamín, ¿tienen alguna pregunta? A ver, ustedes pongan el audio. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito que encontraste? Bueno, el pataotitán es un dinosaurio muy especial porque cuando uno se pone al lado de los huesos lo ve y son realmente gigantes. Pero hay un dinosaurio que he encontrado hace unos años y que me gustó mucho, que era un un pequeño carnívoro que se llamaba Eoabelisaurus y fue muy lindo encontrarlo y es un dinosaurio que me gusta mucho. Gracias. Gracias. De nada. Ok, muchas gracias. Ahora, Tatcher, Muriel y Fuller tienen una pregunta para Diego. ¿Qué es su favorito cosa que haces y por qué? Muy linda pregunta. Bueno, hay algo que es fantástico que es encontrar fósiles y excavar fósiles. Estar en el campo viendo los restos de un animal que vivió en ese lugar hace 100 millones de años y que estuvo oculto bajo las piedras y las rocas 100 millones de años y estar ahí empezando a excavar y a descubrir los restos de ese animal es un momento siempre muy especial de mucho nervio de mucha emoción y creo que esa es la parte favorita de mi trabajo. Muy bien, gracias. Bueno, voy a pasar a otra pregunta y regresamos después con ustedes, Mural. ¿Sí? Gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta del chat de Kevin Pérez. Él quiere saber, Diego, qué requisitos se deben cumplir para poder salir al lugar donde se van a hacer las excavaciones. Bueno, es una pregunta muy interesante. Lo primero que te puedo decir Kevin es que depende del lugar en donde estés porque diferentes países o diferentes estados tienen diferentes leyes que regulan cómo hay que salir a buscar fósiles. Por ejemplo, si uno está en Argentina como estoy yo o en la mayor parte de los países de América Latina hay que pedir permiso al gobierno porque los fósiles pertenecen al gobierno entonces siempre que vamos a buscar fósiles pedimos permiso al gobierno para ir a un lugar en particular a buscar este tipo de fósiles y luego hay que depositar los fósiles en un museo que también pertenece al gobierno. Pero, por ejemplo, si uno está en Estados Unidos las leyes son diferentes y si ustedes tienen un rancho o un campo en Wyoming o Montana puede ser que tengan dinosaurios en el campo y si van y encuentran huesos de un dinosaurio le pertenecen al dueño del campo no al gobierno. Entonces, en ese caso en Estados Unidos hay que pedir permiso al dueño del campo para poder retirar esos fósiles si es que el dueño desea que se retiren. Ok, muchas gracias Diego, gracias Kevin por tu pregunta, pues vamos ahora con Samuel y Benjamín y después Luciano y Emanuel. Ok, Samuel y Benjamín están levantando la mano, les voy a reiniciar el audio. A ver, muy bien, ya, tienen el micrófono. ¿Cuántos dinosaurios encontraste? hemos encontrado unas 20 especies nuevas de dinosaurios y otros animales que vivieron aquí en Patagonia, en el sur de América del Sur. Y hemos encontrado muchos otros, 30, 40 más, que eran especies que ya conocíamos. Entonces, siempre es lindo encontrar un dinosaurio, pero es especialmente lindo cuando es una especie nueva, cuando es algo que nadie conocía en ningún lugar del mundo hasta el momento en que lo pudiste descubrir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias chicos por su pregunta. Ahora, ahorita regresamos con ustedes, vamos por más preguntas por acá con Luciano y Emanuel y después vamos a ir por hacer otra pregunta en el chat y regresamos con los que faltan aquí, que son Indiana, Alma Rosa y Tiger. ¿Les parece bien? Ok, Emanuel y Luciano. ¿Cómo se siente estar en un fósil tan grande tomado en la foto y le conoces al llama Nusaurus que vivió en Ecuador? Sí, muy bien, bueno, te contesto lo primero, cuando uno está al lado de un hueso tan gigante, realmente te da mucha, mucha emoción. es cuando ves algo que te impacta y que decís como ¡guau! Se te abre la boca así y te da como esa emoción, se te pone la piel de gallina, es muy, muy, muy especial. Y si alguno viene a visitarnos a la Patagonia en el museo de la ciudad de Trelew en Argentina, ahí están los huesos y pueden venir y verlos y sacarse una foto de ustedes mismos con esos gigantes huesos. y la otra pregunta, sí, en Ecuador se han empezado a descubrir nuevos dinosaurios y eso es muy interesante porque nos muestra que han vivido realmente en todos lados. quizás conocemos más dinosaurios de Estados Unidos o de Argentina o de Mongolia o de China pero lo cierto es que han vivido en todos los países de las Américas desde Canadá hasta Chile y Argentina pasando por todos los países de Centroamérica y Sudamérica así que en todos los países hay posibilidades de encontrar restos de dinosaurios u otros animales que vivieron en el pasado que son muy interesantes. Gracias por tu pregunta. Vamos ahora por una pregunta en el chat permíteme vamos a sí perdón perdón ya bueno aquí tenemos una pregunta de Gedaris Figueroa Elian su hijo quisiera saber cuál es la diferencia entre el patagotitan y el giganotosaurus también de Argentina muy bien bueno son dos gigantes cada uno en su categoría el patagotitan es el dinosaurio más grande que se conoce a nivel global es un herbívoro de estos de cuatro patas y cuello largo y cola muy larga el giganotosaurus es el carnívoro más grande que se conoce ambos vivieron aquí en el sur de Argentina y más o menos en la misma época pero el giganotosaurus tenía un cuerpo parecido al del t-rex el t-rex o sea era bípedo caminaba sobre sus dos patas era carnívoro tenía una cabeza muy muy grande su boca tiene aproximadamente un metro ochenta o sea es tan larga como yo entonces cada uno en su categoría era un gigante pero como les mencionaba antes la diferencia de tamaño entre los dos es de diez veces o sea patagotita empezaba setenta toneladas setenta mil kilos y giganotosaurus pesaba siete toneladas o siete mil kilos gracias Diego bueno vamos ahora acá con indiana indiana después con alma rosa y tiger con una una pregunta si tienen alguna pregunta indiana y buenas tardes qué tal señor tengo dos preguntas una de ellas es qué carrera estudió en la universidad y la segunda es qué oportunidades hay en la universidad para estudiantes extranjeros gracias muy bien bueno en la paleontología tradicionalmente uno puede estudiar puede acercarse estudiando o biología estudiando los seres vivos y luego especializarse en los seres del pasado o estudiar geología estudiar las rocas y después especializarse en los fósiles que están contenidos en las rocas yo personalmente estudié biología primero estudié sobre animales y luego me especialicé en paleontología y son los dos caminos más comunes que existen en todo el mundo en las universidades de todo el mundo para poder estudiar hay algunas universidades muy pocas que tienen una carrera especializada en paleontología pero te diría que el 90% de los paleontólogos hemos estudiado o biología o geología aquí respecto a la posibilidad de estudios aquí al menos en Argentina la universidad pública que es la que yo estudié es gratuita y es abierta a ciudadanos de Argentina o extranjeros sin hacer distinción muchísimas gracias gracias indiana gracias diego alma rosa tienes alguna pregunta para diego ay sí buenos días diego bueno yo quisiera primero comentarte de qué manera tú podrías incentivar a los alumnos o a los chicos a que ellos se motiven a estudiar esta rama y la segunda es que de qué manera los árboles fitogenéticos en la paleontología se utilizan y por último cuál es la técnica que utilizaste para la adaptación sabiendo que tanto la biología la física y la química son importantes dentro de la de la rama de la paleontología muy bien muy muy interesantes las preguntas bueno la primera para los niños y jóvenes que están escuchando la paleontología se da tanto en las universidades como en los museos y yo creo que los museos son lugares muy muy importantes porque normalmente reciben el trabajo voluntario de niños jóvenes y adultos que puedan participar en el proceso de la investigación de fósiles o de cualquier aspecto de la historia natural de nuestro planeta entonces un buen consejo es buscar museos en la ciudad en donde viven y averiguar si hay un programa de voluntarios para poder participar para poder colaborar en esta tarea que es el estudio de la vida en el pasado si viven en un lugar donde no hay un museo de historia natural bueno bien pueden comenzar un nuevo museo muchos museos han comenzado por gente interesada que juntaba restos de animales o rocas en el lugar donde vivían y empezaban a hacer colecciones a catalogarlas a estudiar de qué se trataba cada pieza para poder entenderlas y catalogarlas y eso lo pueden organizar en su escuela en su club de ciencias empezar a explorar un poco la naturaleza que hay alrededor y a tratar de investigar de qué se tratan las piedras los animales y las plantas que rodean al lugar donde cada uno vive bien respecto la segunda pregunta era sobre los árboles filogenéticos entonces es muy importante los árboles filogenéticos para nosotros porque son los árboles filogenéticos los que nos ayudan a entender la evolución los árboles filogenéticos son los árboles evolutivos que nos dicen qué especies están más emparentadas con otros es como el árbol genealógico de la familia de los dinosaurios normalmente eso se utiliza mucho hoy en día yo me especializo en ese punto especialmente en entender cómo podemos conocer el árbol genealógico de la familia y nos ayuda para entender cómo fue la evolución cómo aumentaron de tamaño cuándo aumentaron de tamaño se usan de una manera muy muy importante y por último la datación cómo sabemos que he vivido hace 100 millones de años eso es muy interesante resulta que patagotita vivió en una época en donde había muchos volcanes en la patagonia y cuando hay volcanes hay erupciones volcánicas y hay cenizas volcánicas que viajan y aterrizan en todo el terreno que está cercano al volcán bueno en esas cenizas volcánicas hay unos minerales muy muy interesantes que se llaman circones que tienen una cantidad de uranio importante entonces estudiando la cantidad de uranio y de plomo que hay en esos cristales uno puede saber cuán antiguas son las rocas que se depositaron en ese momento y así es como averiguamos que Patagotita vivió hace 100 millones de años sí sí perdón este era qué técnica fue la que utilizaron para llevar a cabo la datación la datación de uranio plomo y la y la técnica se llama TIMSS y se hizo en el MIT en el Massachusetts Institute of Technology ok muy bien bueno muchas gracias de nada gracias Alma Rosa y bueno Tiger vamos con Tiger Tiger ¿tienes alguna pregunta para Diego? sí ¿cómo encuentran los huesos de dinosaurio? muy bien bueno lo primero que hacemos es buscar lugares en donde las rocas que hay en la superficie tengan la edad correcta tengan la edad del momento en que vivieron los dinosaurios entonces una vez que sabemos que en esta zona hay rocas que tienen la edad de los dinosaurios vamos a ese lugar y empezamos a caminar mirando el piso y nos pasamos horas y horas caminando tratando de encontrar la punta de un hueso que empieza a sumar la erupción va borrando va disgregando va diluyendo las rocas y los huesos que son más duros empiezan a quedar entonces cuando encontramos uno de esos empezamos la excavación y ahí es que bueno a veces no hay un solo hueso y a veces tenemos suerte y encontramos 150 huesos todos juntos como fue el caso del patagotito gracias gracias Diego vamos a otra pregunta del chat aquí tenemos bueno dos preguntas que hacen Angélica Morales y Gabriela Reyes pero que están relacionadas ¿qué es lo más interesante de este trabajo y por qué tú te interesaste en los fósiles? bueno empiezo por lo segundo siempre me me interesaron los fósiles cuando recuerdo cuando era chico y era niño y visitaba el museo de ciencias naturales yo vivía en Buenos Aires y en ese museo había esqueletos de dinosaurios pero también había esqueletos de mamíferos de la última era del hielo como los armadillos gigantes o los perezosos gigantes y realmente me fascinaba saber que habían vivido criaturas tan diferentes y tan fantásticas y me preguntaba de niño cómo era que habían desaparecido por qué qué otros tipos de animales vivían en el pasado que no conocíamos entonces desde niño tenía ese interés por por el tipo de animales que vivieron en el pasado y la otra pregunta era qué es lo más lo más emocionante lo más lo más interesante de este trabajo de tu trabajo yo creo lo más interesante es que conocemos todavía muy muy poco del pasado de nuestro planeta entonces nos quedan miles de especies por descubrir cada vez que vamos al campo cada expedición siempre algo nuevo encontramos siempre encontramos algo que no sabíamos una nueva especie a veces un dinosaurio a veces una tortuga a veces un caracol pero siempre hay algo nuevo algo que desconocíamos y que nos ayuda a reconstruir un rompecabezas que es cómo era el pasado de nuestro planeta y realmente no vamos a terminar nunca de descubrir nuevas cosas y eso creo que es lo más interesante porque siempre hay algo nuevo siempre hay algo nuevo que descubrir y que estudiar ok muchas gracias Diego yo creo que vamos a tener dos preguntas más una con Mural y nos vamos a otra del chat que Mural perdón que no vamos a tener tiempo para hacer todas las preguntas pero a ver Mural ¿qué proyectos estás trabajando en ahora? ah muy bueno bueno uno de los proyectos que estamos trabajando ahora que es muy interesante es estudiar cómo crecían los dinosaurios cómo llegaron a ser tan gigantes porque una de las de las preguntas que nos hacemos es bueno cómo podían crecer tanto y para eso tenemos que entender cuán grandes eran cuando nacían y para eso necesitamos huevos embriones y pichones bebés de dinosaurios algunos de esos hemos encontrado y también necesitamos conocer cómo era un dinosaurio cuando tenía cinco años y cómo era cuando tenía quince años y cómo era cuando tenía veinte años para entender cuán rápido crecía y si sabemos cuán rápido crecía podemos saber podemos empezar a preguntarnos qué era lo que comían para poder crecer tanto y especialmente en los dinosaurios gigantes estamos estudiando eso cómo iban creciendo a lo largo de la vida de un dinosaurio desde el huevo hasta el adulto y esas son las preguntas que estamos investigando hoy en día gracias 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 Miro por tu pregunta bueno y una última pregunta como les decía nos encantaría poder hacerle a Diego todas las preguntas que tienen pero bueno el tiempo no nos es suficiente vamos aquí con la última pregunta del chat tenemos a José Mote que pregunta ¿hay animales en la actualidad que son descendientes o evolucionaron de los dinosaurios? sí sí totalmente tenemos muchas muchas especies de dinosaurios vivientes que son las aves los pájaros los pájaros y todas las aves que vemos hoy en día desde la paloma hasta el águila son descendientes directos de los dinosaurios en especial de los dinosaurios carnívoros entonces como son descendientes directos de los dinosaurios los consideramos también dinosaurios del mismo modo que nosotros somos descendientes de mamíferos y por eso nos consideramos mamíferos el murciélago desciende de mamíferos y también lo consideramos mamíferos lo mismo ocurre con las aves hoy en día son considerados dinosaurios vivientes y son muy importantes porque aunque están muy modificados y pueden volar y son pequeños generalmente nos dan muchas pistas sobre cómo eran los dinosaurios en el pasado porque conocemos muchos huesos de dinosaurios pero no conocemos cómo eran los músculos no conocemos cómo era la piel si tenían plumas o no y en años recientes se han descubierto muchas cosas interesantes que asemejan hacen más parecidos a los dinosaurios y las aves por ejemplo muchos dinosaurios que pequeños dinosaurios carnívoros estaban completamente cubiertos de plumas del mismo modo que una gallina o un pavo no volaban pero como el avestruz o como el ñandú o como muchos pájaros que no vuelan pero sí tenían plumas que probablemente las utilizaban para guardar calor para abrigarse o también como analizar ¿sí? como para decir yo soy el macho yo soy la hembra o yo soy de esta especie yo soy de esta otra como lo hacen hoy en día los pájaros ok muchísimas gracias Diego por tu participación tenemos otra sesión de Explorer Classroom ahorita las dos en inglés entonces desafortunadamente pues bueno tenemos que terminar esta sesión y pues bueno están ya todos los chicos aquí en Vista en Galería para que se puedan despedir de Diego vamos a activar el micrófono para que te puedan decir adiós con mucha mucho entusiasmo muchas gracias por estar aquí adiós 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 gracias adiós adiós gracias que te vaya muy bien gracias Diego hasta luego que te haya gustado adiós 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 adiós